La manda el que para que la querías. ¿Que la acta? No, es que si la vamos a ocupar como ya este... Si regresó y toda la cosa, si vamos a tener que sacar una cuenta de banco y hacer varios otros movimientos para que se le pueda facilitar mejor mandarle dinero, para que no le quiten tanto, porque si le quitan bastante. Y esto que me dijo que no está planejando, le digo para que la quieres, para que me case aquí, le dije ah, ahora no, ahora no te la mando. Hola, como me engañe, ¿verdad? Pero si no lo conociera, yo diría que no. No, lo conozco. Pues ahí se le entrega esos cositas a mi esposa, por favor. ¿Es nomás esta bolsita? Sí, sí. Ahí van sus sprays para el asma. Ah, sí. No se vaya a morir. Sí, sí, sí. No se vaya a morir. Y luego si me martí de contar tu chamaco. Dime, me consigo otro para que me mantenga. Sí.